mis comienzos en carnaval podría decir que arrancaron cuando yo tenía 3 o 4 años y de la mano de mi papá iba a los tablados fundamentalmente al club atlético goes que fue el tablado de mi infancia junto con todos los tablados que había por allí también cerca del barrio el yale roberto coche y tantos otros que andaban por ahí después fui abonado en el teatro de verano unos cuantos años en el 88 salí en carnaval en la burga la canaria una burga que salía del lago mar con los amigos divinos y después en el año 1991 arranqué en los medios como resulta que el loco luis alberto ortiz tenía un programa en cx30 que transmitía directamente el carnaval desde el jardín de la mutual entonces un día fui de atrevido porque obviamente no me conocía no tenía ni idea ni quién era yo y le dije si no quería que yo le contara lo que había pasado la noche anterior en el teatro de verano al comienzo de su programa él arrancaba a las 8 entonces yo me iba de 8 a 8 y media al jardín de la mutual y contaba un poco lo que había pasado en el teatro de verano le encantó la idea fue el primero que me prestó un micrófono y hasta el día de hoy le estoy eternamente agradecido un talento oculto bueno yo que me creo una persona con pocos talentos por lo tanto no estoy en condiciones de andar ocultando los viste pues son tampoco no se pueden andar ocultando los talentos por lo tanto talento oculto te diría que no tengo ninguno los pocos que pueda tener trato de exhibirlo lo más posible lo que más me gusta del carnaval sería una cosa fácil decir todo pero yo disfruto particularmente muchísimo la etapa previa la etapa de los ensayos la época de ensayo la época de festivales bueno ahora son festivales por todos lados esa etapa yo la disfruto muchísimo porque puedo ser testigo de la construcción de los espectáculos pero sobre todas las cosas porque será un espacio lindísimo para poder entablar en largas charlas con los protagonistas del carnaval y sobre todas las cosas de aprender muchísimo por lo tanto yo te diría que la etapa previa de que arranca el carnaval y obviamente que disfruto mucho los espectáculos en el teatro de verano cuando hasta hablaba pero esa etapa previa de construcción de aproximación la disfruto muchísimo sin ningún tipo de dudas Música 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 Música